43 animales silvestres, entre aves y mamíferos rescatados de zonas urbanas en Bogotá, fueron liberados por las autoridades ambientales con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente en el humedal La Conejera, al norte de la capital colombiana. Entre las aves liberadas se encuentran 27 ejemplares de torcazas o tórtolas, 6 tinguas azules, 3 búhos currucutú, 2 chotacabras, 1 búho rayado, 1 lechuza, 1 chisga y 1 colibrí chillón, y todos pertenecen a los humedales. La cuota de los mamíferos estuvo compuesta por un cuy y una zarigüeya, esta última, acompañada por sus crías y que según la Secretaria Distrital de Medio Ambiente Carolina Urrutia, tiene todas las capacidades para integrarse exitosamente en el ecosistema. Durante los últimos tres años, la Secretaría Distrital de Ambiente ha recuperado cerca de 20.500 animales silvestres del tráfico ilegal, caza furtiva o que se encontraban en zonas urbanas. De ese total, y según Urrutia, han regresado a su hábitat a cerca de 12.300 animales después de un cuidadoso proceso de rehabilitación que asegura que puedan sobrevivir. La liberación de la fauna silvestre se llevó a cabo en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, una fecha que este año busca generar conciencia acerca de la contaminación por plásticos. Según datos de las Naciones Unidas, la producción mundial de plástico supera las 400 millones de toneladas anuales y se estima que la mitad de ese material está diseñado para un solo uso.